Bueno, lo primero, daros la bienvenida a este encuentro de Movimientos Sociales Cántabros. Agradeceros la respuesta porque, como veis, es buena. Tened en cuenta que mañana hay otro encuentro para el cual hay, en principio, confirmado tantos colectivos como hoy en Torlavega. Entonces habrá otro tanto de colectivos allí. Estamos hablando de que, bueno, luego vamos a ver, luego vamos a hacer una ronda de presentaciones y vemos los colectivos que estamos aquí presentes. Y mañana otro tanto en Torlavega. Y nada, la idea que tenemos es hacer una pequeña presentación de por qué os hemos convocado aquí, aunque ya os lo hemos enviado por correo. Lo vamos a hacer de forma resumida. Luego haremos una rueda para que todo el mundo se presente y cogeros el contacto a todo el mundo. Porque en las próximas semanas vamos a estar en contacto. Os presentaremos la hoja de ruta que tenemos para llevar a cabo esta propuesta. Y recogeremos las propuestas que ya traigáis o estableceremos el cauce para seguir recogiéndolas en los próximos días. Deciros que, en principio, es una propuesta abierta. Es decir, que cualquier cosa que vamos a poner sobre la mesa se podría enmendar y mejorar. Está abierto a aportaciones de todos los colectivos. Pero también deciros que por los tiempos que hay para decidir y por la especificidad de que mañana tenemos otra asamblea en Torlavega de colectivos que no están aquí presentes, es un poco complejo el cauce decisorio. Entonces, en principio, si os parece bien, solo modificaríamos cuestiones que suscitaran un amplio consenso, por así decir. Si veis algo que se puede corregir y todo el mundo lo ve bien, pues lo cambiamos. Si no, porque mañana hay que decidir en Torlavega y es un poco complejo. Y nada, deciros que esto saldrá tan bien como lo podamos hacer entre todas, porque se trata, como sabéis, de hacer una especie de programa alternativo y se va a enriquecer con la experiencia que tenemos los colectivos de cada ámbito, porque nadie conoce mejor que los colectivos el ámbito en el que trabaja. Y lo que de verdad puede mejorar la condición de vida de las cántabras y los cántaros. Entonces la idea es enriquecerlo entre todas. Yolanda. Bueno, nada, por poner un poco en contexto, que es un poco lo que os enviamos por correo, que actualmente estamos viviendo un momento sociopolítico bastante difícil, que, bueno, como todas sabéis, estamos teniendo la amenaza de poder perder derechos y libertades y podéis venir un poco a reunir a todas vosotras, que al final estéis con movilizaciones diarias y vuestra propia lucha, para que, como ha dicho Diego, nos contéis un poco las propuestas que tendréis de cara a que nuestra idea es hacer un programa o una recogida de propuestas desde abajo, de cara a que seamos un poco nosotros los que formulemos todas esas intenciones y indicaciones que tienen los políticos y que igual ahora en estos momentos nos preguntan de manera interesada simplemente por hacer campaña. Entonces un poco pues para que directamente nosotras podamos construir esto. Así que, bueno, nada, que vamos pasando... Bueno, vamos a pasar una hoja, con un boli, el atiesto de atrás. Quiero decir, yo solo he leído, no sé si hay algún documento más, solo he leído lo de... Y la verdad a mí me ha traído más lo del Frente Unido que lo del programa. Claro, sí, es verdad. Entonces lo del Frente Unido me parece que estamos en una situación en la cual necesitamos todos apoyarnos unos a otros en todas las movidas que estamos metidos. Lo del programa, si me podrías explicar un poquitín más cuál es el objetivo o es que parece algo etéreo. O se va a presentar, o estamos hablando de hacer una especie de interlocución con los partidos políticos. Luego hay otro apartado en la Asamblea que lo desarrolla. Ahora queríamos que os presentares, Roberto. Sí, o sea, lo que principalmente... ¿Estamos presentando o no? Vamos a proceder a ello. Vale, vale. Sí, principalmente eso también era un poco de primer contacto, de vernos todas las caras, porque al final sí que os sabemos que hay otros movimientos sociales, otros colectivos, pero igual no todos nos conocemos. Y también es un poco de tejer redes entre nosotras y así, de cuando haya una movilización poder apoyarnos realmente. Entonces, eso, pasamos la hoja en la que os podéis apuntar que nada, simplemente vuestro nombre, email o el colectivo al que pertenecéis. Y nada, yo luego voy a ir recogiendo las propuestas que tengamos o cómo vaya sucediendo la Asamblea. Vale, para que todas lo tengamos. Vale, por favor, en los emails, por la experiencia que tenemos, mayúsculas, ¿vale? Que luego me encuentro con errores. ¿Cómo que hay mayúsculas? Simplemente, los que vengáis en representación de algún colectivo, que igual alguna persona lo ha leído por las redes y ha decidido venir a nivel individual. Las personas que vengáis en representación de algún colectivo, ponéis el colectivo, el email y la persona que sois y el teléfono, por si hubiera que aclarar algo de la propuesta que no quedara claro o lo que fuera. Y mientras tanto, si os parece, podemos irnos presentando para ver los colectivos que estamos aquí presentes. Buenas tardes, nosotros somos de LAPA, estamos Pilar, Marisa, Ana, Antonio, Francisco y Javier. Y yo, pues, te diría tres minutos, para que sepáis un poquito lo que es LAPA y lo que queremos hacer, señor presidente, por favor. Sí. Bueno, buenas tardes, mira, somos de la plataforma de afectados por la hipoteca. Suponemos que tenéis algún conocimiento de nuestro colectivo, pero quizás no sabéis lo suficiente sobre nuestro trabajo y labor a favor de la vivienda en Cataria durante los años de la existencia de LAPA. En estos años nos hemos enfrentado a todo poderosa banca y contra leyes que siempre han remado a favor de los bancos. Lo hemos hecho con muy pocos recursos y medios, con muchas presiones, paralizando desahucios y haciendo de escudos humanos frente a comisiones judiciales y policías. Siendo años tan duros como tristes, donde te echaban de tu casa y te ibas con deuda para toda la vida, por lo que entrabas en una espiral de pobreza y exclusión, incluso teniendo trabajo. Afortunadamente, nuestra causa era justa, porque los propios jueces, unas veces españoles y otros europeos, han sido los que nos han dado la razón, declarando abusivas muchas de las cláusulas que los bancos sistemáticamente introducen en los contratos hipotecarios. Y esas victorias han cambiado la vida de los españoles, de todos. Pero nuestra lucha va más allá. Va dirigida a que exista en Cataria una ley de vivienda integral y asequible, que permita el acceso a una vivienda digna a pérdida y asequible, y cumpla con el artículo 47 de la Constitución. Hemos presentado una iniciativa de ley popular que fue presentada y admitida a trámite en el Parlamento. La tiene parada ahora mismo el PRC. Pero en septiembre volveremos a la guerra y que se pueda debatir. Pero hoy venimos a denunciar la alarmante situación que se avecina en Cantabria y no es otra que el tsunami de desahucios que Liberban tiene previsto ejecutar. Cuando hablamos de Liberban, se nos viene a la cabeza el recuerdo la antigua caja Cantabria, una caja que nació como obra social y fue rescatada con 2.000 millones de euros de todos los españoles. Pues bien, nada más lejos de la realidad. Liberban es una corporación participada por diversos grupos, siendo uno de los que mayor número de acciones tiene en el fondo buitre Ocean Wood. Así que Liberban opera en beneficio de sus dueños y se sirve de empresas pantalla creadas para tal efecto. Desarrollo Las Peñicas, Bellos y Fonga, Altamira e Inmobiliaria San Fernando aquí en Cantabria. En quienes han depositado su fondo inmobiliario y ahí viene el coco. En próximas fechas finalizarán los contratos de alquiler firmados en el 2015. Personas que dieron su vivienda en acción en pago y alquiler de tres años o prórrogas. Y Liberban, con sus fondos buitres, no tienen la más mínima idea de renovar. Quieren las viviendas vacías para especular con ellas. Ante esta situación, el Gobierno se declara impotente porque carece de voluntad política para afrontar en serio el problema y declarar que tanto la vivienda como educación, sanidad, justicia, etc. son asuntos prioritarios de interés social y por lo tanto no pueden ser objeto de especulación. Por eso nos hemos reunido con todas las FAS de Cantabria y por eso solicitamos vuestro apoyo para nuestra causa a la vez que nos ponemos a vuestra disposición para lo que necesitéis porque el futuro depende de nuestra resistencia. Gracias. Vamos a seguir haciendo la ronda de contactos. Podéis definirla del colectivo o lo que sea, pero vamos a intentar hacerlo brevemente para que nos dé tiempo a desarrollar. Bueno, yo soy Alberto Domínguez y pertenezco a Ecologistas en Acción. Yo creo que igual no hace falta mucha presentación de Ecologistas en Acción. Lo que nos dedicamos a causas ambientales y sociales. Y también pertenezco a la plataforma Contra las Escolleras y a la mesa de movilidad de La Bahía, igual que Arca. Bueno, yo soy Gaspar Anavitarte, soy el presidente de la Unión de Ganaderos y Agricultores Montañeses y creo que eso ya explica el papel que tenemos aquí. En el S.A. Adam, presidente de Arca, yo soy Carlos García y ya sabéis a lo que se viene dedicando Arca en los 35 años que hemos hecho. Yo me llamo Toni, vengo de Alega, la asociación de personas lesbianas, gays, bisexuales y transsexuales de Cantabria y nada, tenemos un calendario ya formado que os presentaremos así más adelante y nada, pues aquí estamos para apoyarnos. Hola, buenas, yo soy Miriam, pertenezco a Mujoca, pero bueno, Mujeres con Alcantara, que lo explica Rola. Y también vengo en representación de ACAS, ACAS es la asociación ciudadana Cantabra Anticida y bueno, entre otras cosas, pues trabaja la prevención del VIH y frenar el avance del VIH desde la no discriminación y la prevención y el diagnóstico temprano. Yo vengo de la asociación feminista Mujoca y un poco lo que nos dedicamos es a hacer prevención de violencia de género y también sensibilización y todo lo que tenga que ver con incidencia. José Ramón, del STEC, Sindicato de Trabajadores de la Aserza de Cantabria somos el sindicato mayoritario en la enseñanza pública desde hace 6 lecciones desde hace más de 24 años y bueno, pues nuestra señal de identidad trabajará en favor de la enseñanza pública. No sé cómo va esto. Como queráis. Venga, para atrás. Porto, gestionados. Yo estoy presente aquí, pero formo parte de la plataforma de la Coordinadora Estatal de Pensionistas de España. Llevamos un año aquí todos los días, todos los lunes en Santander y en todas las ciudades de Cantabria, la de Edo Castro, Maliaño. Este sábado 13 en toda España se hacen grandes manifestaciones en 270 ciudades de España. Salimos a las calles, vamos a Reynosa y tenemos, a mí me ha impresionado, hemos hecho un comunicado a la prensa, si queréis, resumo un poco el comunicado que denunciamos la situación de millones de pensionistas empobrecidos por una serie de recortes y reformas laborales que estamos luchando a la calle, no sé si sería posterior, decirlo ahora o posteriormente. También estamos reivindicando delante del Parlamento y a todos los partidos políticos, nos vamos a presentar delante de la serie de todos los partidos políticos, para reivindicar, delante del Parlamento hemos ido también a todos los partidos, presentando una serie de reivindicaciones de personas mayores que están solas y en condiciones de miseria. Pedimos el bono social para el agua, para la electricidad, para la calefacción, para cantidad de temas. La Carta Social Europea pide a España una pensión mínima de 1.080 euros. Cuando aquí hay una serie de medidas para recortar las pensiones o privatizarlas, son grandes negocios bancarios y hay una gran movilización en España para, no solamente ya por el aumento de las pensiones, no una pensión digna, sino por derechos de justicia, de dependencia, de compago de medicamentos, una serie de reivindicaciones que abarcan derechos humanos y ya temas de la Constitución, etc. Ya nos estamos metiendo en temas ya de... Después al final recogeremos las propuestas concretas e igual es más momento de plantearlas después. Seguid la ronda, por favor. Yo vengo por libre porque me interesa, no conozco las agrupaciones o cienes que hay y me interesaba... Muy bien. Pues saber... Yo soy Juan Carlos Velasco, vengo de la Corteña de la Canta para el ONG. Bueno, yo tengo representación de Alcuentro. Es una asociación cultural que trabajamos por el patrimonio lingüístico de Cantabria, trabajamos en un eje formativo, educativo, en el eje también de investigación y en un eje más, digamos, de activismo para darlo a conocer y reivindicar, digamos, a la administración de la Corteña 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 de la Corteña. Y también el doctor de Cantabria que proteja este patrimonio amenazado, que incluso la UNESCO en su mapa lengua es el peligro, comentó que se encontraba en grave riesgo de desaparición. Yo pertenezco a la plataforma Stop Desahucios, nos dedicamos a intentar, en la medida de nuestras posibilidades, pues, parar los desahucios de las personas por impago de artiller o desahucio precario por preocupaciones. Estamos ahora desbordados, estamos parando entre uno y dos desahucios a la semana, aunque, digamos, que lo que trascende públicamente son los stop desahucios que hacemos públicamente y donde interviene la policía. Y, bueno, nos hemos unido después de cuatro años con todas las plataformas, todas las PAS de Cantabria, con el tema de los dos fondos buitres vinculados a LiberBank, que son las Peñicas, Desarrollo de las Peñicas y Ocenbook. Y vamos a necesitar todo el apoyo posible y, bueno, ahí estamos. Gracias a todos. Yo me llamo Pedro, y tengo el doctor Rivera de la Vega. Estoy a un colectivo, lo que va a ser un colectivo. Ya de varios años, voy a asegurar, voy a decir, un poco a título personal y a informar a los colectivos en el Instituto, porque el proceso de asamblea que está en el Colectivo, tiene unos plazos y tal. Bueno, vamos a hacer un poco poro y echar una mano en lo que se pueda. Gracias. Pues buenas tardes a todos, mi nombre es Selina, vengo con mis compañeras de la Asamblea Abierta Feminista de Cantabria, no queda mucho más que decir, somos un movimiento de activistas feministas, y también trabajo para Movimiento por la Paz, que es una, trabajo con solicitantes de protección internacional y refugiados, y nada, pues aquí, aprender, escuchar, ver. Buenas tardes, mi nombre es Carolina, vengo representación del colectivo La Coragia, y yo vengo a escuchar la propuesta, somos una asociación de propiedad crítica, entre otras cosas, y vengo a escuchar la propuesta y luego a meterla al colectivo, y bueno, ya vemos a ver. Sí, hola Pedro, participo del grupo de Pasaje Seguro, que bueno, como sabéis, todos supongo que nos ocupamos un poco del tema de apoyo a migrantes y de denuncia de la situación. No, todavía, no he cogido muy bien. Tenemos, luego tenemos dos minutos para hablar algo, o lo suelto ahora. La propuesta hay al final, sí, después viene un apartado para recoger la propuesta. Vale, con que pasaje. Ahora simplemente presentarnos. Venga. Y bueno, yo soy Brezo, vengo por el colectivo de estudiantes, y bueno, es el colectivo de estudiantes, estando de instituto, universidad y formación profesional, y que además cuenta con una comisión feminista que es Ihanas, y una comisión en la CTB que es Mugura. Vale, pues a ver, ahora vamos a exponeros un poco, digamos, la hoja de ruta de la idea que tenemos de, en los periodos electorales, como sabéis todas y todos, la información se monopoliza, y solo parece que hay partidos políticos que desde arriba lanzan sus propuestas a la sociedad, o sus programas a la sociedad para que compres su programa y les votes, y hemos pensado que estaría bien que por una vez los movimientos sociales también fuéramos protagonistas desde abajo, es decir, invertir el proceso, y que desde los movimientos sociales fuéramos capaces de consensuar una especie de programa común, colaborativo, que dentro incluso del contexto actual, de que es un gobierno autonómico, que bueno, tiene las competencias que tiene, y que estamos dentro de un sistema capitalista que se rige por las lógicas que se rige, y con todas las dificultades que ello conlleva, creemos que se pueden, se podrían tomar medidas que de verdad transformaran en positivo la situación de la gente, ¿no? Como habéis comentado, la ley de vivienda, etc. Entonces, bueno, hemos elaborado un, es una hoja de ruta con fechas, estamos bastante apurados de tiempo en este sentido, y la idea es, por un lado, como digo, demostrar que desde abajo también surgen propuestas, contrastar esas propuestas con las posturas de los partidos, pero más allá de eso, también construir, empezar a construir, y con esto respondo un poco a lo que planteaba Roberto antes, un vínculo, tejer redes entre los movimientos sociales de Cantabria, un horizonte, digamos, común de propuestas que queremos llevar a cabo, para que independientemente de quién gobierne el día de mañana, como dice la coordinadora de pensionistas, gobierne quien gobierne, bueno, las propuestas que tenemos, ¿no? Somos conscientes de que queda poco tiempo, y además, claro, con los tiempos que tienen las campañas políticas, pues a veces va a ser complicado obtener visibilidad y demás, entonces vamos a hacer una propuesta de fechas y demás, hemos intentado que los tiempos que, digamos, necesita CNSV para elaborar los materiales gráficos, etc., para ser los menos posibles, para que los colectivos tenéis el mayor tiempo posible para elaborar las propuestas y para decidir y demás, pero bueno, saldría como sale. Voy a repartir esta propuesta, por lo menos una cada colectivo, porque no se han traído suficientes. Gracias. Gracias. Vale, y yo creo que explicando las fechas se entiende un poco en qué consiste esto. Entre el día de hoy y el domingo, es decir, ya se planteen hoy, ya se planteen a lo largo del fin de semana por e-mail más elaborado, vamos a recoger las propuestas de los movimientos sociales con una breve explicación, es decir, digamos, como se enunciaría en un programa resumido, y luego también podéis añadir un párrafo de una, tres, cuatro o cinco líneas, tampoco es una cosa muy cerrada, pero no os alarguéis, porque como después va a haber una votación para que personas que igual han estado en esta reunión o no conocen de primera nada, sepan qué conllevaría esa propuesta que transmitís. ¿De acuerdo? Eso tendríamos hasta el domingo. Entre el lunes y el martes, nosotros y nosotras, desde Cantar no se vende, intentaríamos conjuntar todas esas propuestas que habéis enviado para una votación clasificadas por bloques, porque la idea también es, aunque por supuesto hay situaciones de exclusión y emergencia social que son prioritarias, yo siempre pienso en el derecho a techo, queremos que sea un programa un poco completo, entonces que toque un poco todos los bloques de la cuestión, bueno, pues aquí he puesto democratización y libertades, derechos sociales y laborales, territorio y medio ambiente, cultura y ocio, solidaridad internacional, pensando un poco también en todos los aspectos que tocáis, los movimientos sociales que habéis venido. Eso simplemente en dos días. Y con esto, como tenemos vuestro contacto, os enviamos el enlace a esta... Si hay alguna parte en la que me estoy explicando... Y estoy intentando resumir, pero no sé si me estoy explicando. ¿Hasta aquí se me sigue? Sí, sí. Sí, me paráis, ¿eh? De hecho, Roberto lo hará alguna vez seguro. Pues igual no. Bueno. Me enfado y no. Joder. Eso intentaba. A partir del miércoles hasta el lunes, eso, disculpad, pero solo disponemos de cinco días para que los colectivos hablen de esas propuestas y voten. El sistema de votación, a ver qué os parece, es el de votar todo lo que se quiera, de forma que las propuestas que alcancen mayor consenso sean las que aparezcan en el programa común. ¿Vale? No, sino que salga lo que suscita un mayor consenso de todos los movimientos sociales de Cantabria. Es decir, que si hay 60 propuestas, se podrían votar las 60. Si gustan las 60, se podrían votar 20. Se podrían votar... Y después, sumando todos los votos, digamos que saldrían, aparecerían en el programa común, aquellas que susciten una inmensa mayoría de apoyos. ¿Se entiende esto? Esta sería la idea. Con las soluciones que nos deis, elaboramos ese programa colaborativo, que sea visible, que sea entendible, que tenga... Y lo difundiríamos mediáticamente. Los movimientos sociales, entre los días 23 y 26 de abril, hemos elaborado este programa para mejorar las condiciones de vida de los cántabros y las cántabras, etc. Habría que buscar, esto es muy complejo, una fecha para la rueda de prensa, porque estamos hablando de los días previos a las elecciones generales y va a ser muy complicado. Después podemos hablar sobre esto para no detenerme ahora. Nosotros hemos pensado en hacer esto en el ámbito autonómico porque creemos que es donde tenemos mayor capacidad de incidencia sobre las autoridades y sobre los partidos y donde podemos incidir de mejor forma. Por cierto, está cambiado el orden. El 28 de abril son las elecciones generales y después llega el 1 de mayo en el que trataríamos, aprovechando las movilizaciones del día 1 de mayo, repartir octavillas de este programa colaborativo que hemos elaborado en nuestros movimientos sociales en todas las movilizaciones que hay, pues un poco para compartir con el pueblo trabajador cantabro estas propuestas. Después, este documento lo compartimos o nos reunimos con los partidos para presentárselo y ver que están dispuestos a asumir comprometiéndose por escrito. Estas cuestiones están en... o nos comprometemos a hacerlo. Ya sabemos lo que hay, pero bueno, nos parece que también es interesante que la gente sepa que partidos se comprometen con las propuestas de los movimientos sociales cántabros, con su totalidad, con una parte o con nada. El 11 de mayo, bueno, es que nosotros siempre antes de las elecciones municipales y autonómicas organizamos una especie de mesa redonda de partidos. Esto no forma parte exactamente de esta iniciativa, pero bueno, os lo ponía para que lo tuvieras en cuenta, que hacemos una mesa redonda con organizaciones, con candidaturas municipalistas y del ámbito de la izquierda. Este año será en Castro. Y luego, entre el 13 de mayo y las autonómicas, publicaríamos una especie de contraste entre los partidos, entre los programas de los partidos y el programa nuestro. Es decir, qué partidos incluyen qué cosas de las que nosotros llevaríamos o creeríamos que son prioritarias para cambiar las condiciones de vida de los cantos. Esta es la hoja de ruta en principio de esta iniciativa. He incluido ahí también que cuando convengamos, es que además pues depende de los gobiernos que resulten, de las primeras medidas que tomen, etcétera, puede ser urgente una respuesta en la calle o, bueno, lo importante es que a partir de ahora pues estemos más cerca, más en contacto y que tengamos también un horizonte común de propuestas para que no salgamos a la calle siempre a la contra, sino que también seamos capaces de decir salimos a la calle y queremos esta cantabria para el futuro, que sea sostenible, que sea feminista, que los derechos de todas las personas básicos estén cubiertos, etcétera, etcétera. Este sería un poco la hoja de ruta. No sé si veis algo que hay que cambiar. Sobre todo, urge, a ver, claro, yo como viví lo del 15M, aquella movilización en jornada de reflexión se me había ocurrido, pero creo que Iván no es buena idea, la rueda de prensa de presentación de esta iniciativa, hacerla en el único día en el que te escuchan un poco los medios, que es el día de la jornada de reflexión, Iván está ilegal, no sé, porque como no tiene que ver con las generales, sería, no lo sé. Es complicado el... ¿Eh? Sí, sí, sí puedo. Digo que ilegal es, obviamente, pero la cosa es que no se puede hacer. ¿Un programa para las autonómicas sería ilegal en la jornada de reflexión de las generales? No se puede hacer hablar de política el día de las elecciones, depende de la junta electoral, normalmente las juntas electorales están en manos de quien están. Vale. Igual es, pero también hay que hacerlo, me parece a mí interesante. Pero bueno. Vale. Esa era una gran duda que tengo, que bueno, podemos también hacer, si vamos a estar en contacto con los colectivos, se puede mapear la postura, si alguien quiere opinar sobre el asunto, como lo veríais, lo de, bueno, pero es un detalle, pero bueno, es que es algo, digamos, que no nos cuadraba nada en el, hay que ser conscientes, eso, de que ahora viene una avalancha de información, que los partidos políticos van a copar el espacio mediático y de que va a ser difícil hacerse un hueco, pero bueno, creo que puede ser potente la idea de un programa inclusado desde los movimientos sociales, desde abajo y desde la gente que vive cada realidad y cada ámbito. Opiniones sobre esto, abrimos un poco debate, tampoco queremos alargar mucho esto porque lo hay que recoger propuestas, pero bueno, ¿cambiaríais algo del desarrollo de los hechos? A ver, otra cosa que también quería hablar con todos y dejar claro, el hecho de participar no compromete a nada a la hora de compartir todos los pasos, por así decir, quiero decir, un colectivo puede decidir enviar su propuesta y puede querer tener visibilidad, quiero decir, puede querer firmar ese programa o puede simplemente enviar la propuesta pero no comprometerse con el desarrollo del programa. Vamos a ser flexibles en esto con la idiosincrasia de cada colectivo, ¿vale? Entonces no compromete a nada, digamos, estar aquí hoy reunidos ni enviar una propuesta para este programa de cambiar ya las condiciones de vida ni vamos a llamarlo programa desde abajo para no estar alargándome cada vez que lo diga. Y si se me ocurren unas siglas, mejor. Entonces, en ese sentido vamos a ser flexibles, ¿vale? Y no sé qué más. Cualquier aclaración que suscite esta hoja de ruta, decidme, he ido muy rápido igual, es que no quería alargarme. Sí, Roberto. Bueno, yo tengo varias. Adelante. Primero, algunas son sencillas de resolver. Contrastar las propuestas con los partidos, ¿cuál es el límite que se plantea? Tendremos que hablarlo. Sí. Vamos a hablar con Vox. O con PP. O con... Por los revés. ¿Dónde está el límite? Con los cuñados. ¿Vamos a hablar también? Pero se podía poner el límite en el PSOE. Claro. Y también podemos hablar. Eso es una... Después, me parece que la rueda de prensa se plantea justamente en el ámbito de las elecciones generales. Entonces, quedaría un poco raro. Es decir, estamos hablando de que el ámbito fundamental que se va a trabajar es el ámbito autonómico. Y vamos a plantear una rueda de prensa de presentación un par de días antes de las elecciones generales. Incluso ahora estábamos hablando de que... El día antes. De que el día antes, el día de la reflexión, podríamos hacer... No sé, creo que estamos pillados de tiempo, obviamente, para el tema de las elecciones generales. Pero eso no es obvio para que podamos meter, intuir que hay cuestiones que tienen que ver con las elecciones generales. Hay cuestiones, por ejemplo, del tema de vivienda, que son claramente temas legislativos para unas elecciones generales. o para un programa de unas elecciones generales que no se pueden resolver en el ámbito autonómico. Hay algunas cosas que sí, pero otras cosas que no. Hay cuestiones, por ejemplo, relacionadas con vivienda que tienen que ver mucho con el tema municipal. Es decir, yo creo que en la medida en que cada uno de los grupos, de los colectivos sociales que estamos aquí puedan trabajar en esos diferentes ámbitos, yo creo que debería darse la posibilidad de hacer uno. Es decir, si yo tengo... Nosotros tenemos cosas hechas para los cuatro ámbitos, a lo mejor, a los tres, donde las europeas es otro rollo. Pero, por ejemplo, el tema medioambiental, el tema de las europeas, pues creo que tiene relevancia. Después... No, nada, lo que he dicho. Lo de los partidos, ¿cómo decidamos? Existe la opción que queda bien, digamos, comunicativamente, es decir, se lo hemos enviado a todos los partidos, obviamente no vamos a ir a reunirnos con ciertos partidos, pero tampoco creo que ellos lo soliciten, pero enviarnos, se puede enviar a todos, o se pueden bloquear a ciertos partidos. Lo que pasa es que ahí ya... Pues a ver, hasta dónde... Nos tapamos con la manta. No sé, ¿qué queréis? Es que... Pedro. Yo como sugerencia, igual quita lo de votar, digamos, porque habría que mirar qué es lo que pasa cuando sale... Tú votas en contra, digamos. Las cosas que pasan en los colectivos, no te van a hacer una cosa y ahí siempre hay gente que no sale lo que están votados y tienen que asumir esa cuerda de asamblea o lo que sea. Entonces, igual no sé de qué manera, igual es mejor recoger todo lo que digan los colectivos y quedar un par de días y decir, en los siguientes tres meses vamos a trabajar de todo lo que se ha mandado esto, 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 o algo así, quitándolo de votar. Y también... Un segundo, y Pedro, eso te lo contesto. También, como vamos a tener contacto de los colectivos, hemos previsto que imaginemos, es que no sé, que alguien plantea una cuestión que puede resultar de máximos a otro colectivo, ¿no? No sé... No sé, que hubiera un colectivo animalista y un colectivo ganadero, ¿no? Y el colectivo animalista dijera, pues que no se sirva carne en los comedores públicos, no sé, esto es un ejemplo que no tiene por qué tener sentido, ¿eh? Y, lógicamente, el colectivo ganadero no comparte esa filosofía y dice, este no lo incluyo yo. Se puede dar una negociación, digamos, que, pues no sé, igual el colectivo ganadero, como defiende, apuesta por un modelo de ganadería en extensivo, pueden consensuar que se sirva comida de animales que han sido tratados de una forma digna, ¿sabes? Que si hay alguna cuestión que suscite mucha tirantez de un colectivo en concreto, ya van a salir solo las que susciten mucho consenso, pero si hay alguna que suscite tirantez concreta de algún colectivo, como queremos que todo el mundo se sienta representado con ese horizonte que vamos a construir para que todo el mundo lo sienta como propio, pues se pueden pulir algunas cosas reduciendo un poco el nivel, digamos, de ambición de la propuesta. En ese sentido, se puede hacer una negociación así. ¿Y la otra cosa que ibas a decir, Pedro? Pues nada, que los partidos eso tampoco lo veo ni claro porque más o menos, bueno, matices son todos iguales, o sea, son todos actores que representan un papel, unos hay de superfachas, otros de progres, otros de tal, y entonces no sé si se, no me falta definir, yo creo que la idea está muy bien, no me falta un poquitín definir los objetivos mejor, o sea, si lo que queremos es poner el foco mediático en cómo queremos nuestra cantabria, por ejemplo, una cosa de mínimo es muy fácil, suponemos que hay un desocido en solares o tal, mucha gente igual no podemos ir porque estamos currando a las 8 de la mañana, pero igual podemos comunicar a nuestros colectivos que lo difundan eso, ya por unos cuesta, son 5 minutos de radio sociales, pero lo que sea, entonces ponemos los mínimos de poner el foco un día aquí, un mes aquí, y otro allá. No, simplemente eso. Yo, una, sí, nosotros, bueno, creo que, eh, no enviar nuestras propuestas a, a todos los partidos, nosotros, yo creo que no sería, no sería bueno, yo creo que sería bueno que nuestras propuestas las supieran todos los partidos, enviárselas a todos los partidos, da igual, no importa, uno que otro, porque se tienen que retratar. Entonces, yo creo que, si empezamos a cortar, ¿qué pasa? Que ellos van a tener, y van a decir, nosotros no, lo de los colectivos, los sociales, no sabemos nada porque no sabemos ni sus propuestas, no, tienen que saberlas todos, da igual, de uno que otro, si ya sabemos cómo, cómo piensan, entonces, yo creo que deberíamos de, de, de dárselos a todo el mundo, da igual, de una parte que de otra, son propuestas que son, sociales, entonces, eh, no, tendrían que retratarse, a ver, qué piensan del medio ambiente, de la vivienda, de la educación, entonces, que se retrate. No sé, por lo menos, que se habla de reunirse, ¿eh? ¿Perdona? Que se habla de reunirse. No, se habla de enviar o reunirse. Lo compartimos, lo reunimos con los partidos. Ahí se puede jugar un poco con esa... Claro, se puede enviar las propuestas. Por eso he puesto las dos cosas. Claro, se puede enviar un programa, si queremos hacer un programa de nuestras propuestas, oye, se puede enviar a los partidos, eh, eh, a lo mejor, y a invitarles a, 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 a decidir y hablar con ellos, entonces, ahí se van a retratar. Si no nos van a llamar, nos van a llamar los que nos van a llamar, pero que lo sepan, que tienen ahí delante y nosotros podemos decirles, estos, esta gente, esta gente, no han querido ni mirar a los... Hombre, lo que pasa es que ya las propuestas nosotros las hemos enviado, porque los partidos se han cerrado ya todo, ya, ya lo tienen todo cerrado, ya tienen todo el calendario y lo tienen todo hecho ya. Sí, pero ahora son unas propuestas de los movimientos sociales, eso es un programa de movimientos... Tenían que haberse mandado primero. El programa ya le tienen cerrado, nosotros tanto las medioambientales como las económicas, y nosotros... Me parece que las hemos mandado y vosotros, me parece. Bueno, las autonómicas, no todos los partidos han cerrado su programa ya y de cualquier forma, esté cerrado o no, se puede contrastar lo que ellos han dispuesto... la diferencia entre las automáticas y las generales, de los partidos principales de Cantabria, si miráis un poco de ellos, son exactamente iguales, ¿eh? Bueno, no cambia absolutamente nada, lo único que puede cambiar algo es el PRC, pero tanto los otros partidos tienen las mismas en Cantabria que las tienen... ¿por qué lo han copiado? Sí, es un corte en pega. Es un corte en pega, vamos, yo ya me he preocupado de leer algunos párrafos medioambientalmente, que a mí no me interesa, ya me he hecho un corte en pega, como ha dicho el compañero. Pero bueno, como lo que decíamos que eran nuestras propuestas de los colectivos y luego subprograma o no programa, yo creo que si vamos a hacer nuestro... Nuestra idea era un poco eso, era enviárselo a todos los partidos para que comunicativamente queda bien, pero obviamente hay fotos que no vamos a... De hecho, en la clave de fotos preferíamos no entrar, pero hombre, sí que cordialidad con cierta gente que seguramente también ellos la busquen más, de si hay que reunirse y presentar las propuestas, hacerlo, y con otra gente, pues obviamente es que no se va a dar la situación. Un manifiesto general firmado por todos los colectivos de cara a las regionales y tanto a las nacionales, sobre todo a las regionales, nos interesaría mucho firmar un... redactar una cosa bien hecha en la que estemos todos, cada uno con sus cosas, simplificándolo, centrándonos en las cosas más importantes, porque puede haber tanto el tema de los desahucios que más importante que otras cosas, que todas son importantes, pero dando preferencia a unas cosas y firmarlo todos, en una tribuna libre, en una página o en una rueda de prensa. Eso de cara a las regionales sí tiene cierta fuerza. Yo creo que de eso estábamos hablando, ¿no? Sí. Otra cosa que igual os tengo que pedir a todos los colectivos, aparte de orden, para que esto salga bien, es que, por favor, seamos responsables a la hora de enviar las propuestas, porque si todo el mundo pretendemos, digamos, generar en la gran diversidad que somos, cada uno, digamos, nuestros máximos, va a ser muy difícil llegar a ese horizonte común. Necesitamos, digamos, apelar a la responsabilidad de todas para ser capaces de, dentro del ámbito que trabajamos, ser capaces de trasladar a este espacio común las propuestas que creemos que chocan bastante con el sentido común de la gente y que el grueso de colectivos puede, más o menos, compartir o asumir en ese sentido, ¿vale? que no pretendamos trasladar los máximos de cada cual. Más cuestiones... Lo de los partidos, ¿veis eso? Enviárselo a todos y, bueno, obviamente, o no, o que hacemos una valoración así de voto por... ¿Quieres decir algo? Sí, quería decir pues que las fechas a la asamblea feminista de Cataluña no nos sirven porque tendríamos que convocar una asamblea y es como nosotros llevamos a cabo las cosas entonces presentar una propuesta de la semana de 11 al 14 nos va a ser prácticamente imposible, claro. Nosotros esto lo tenemos que trasladar a la asamblea. Bueno, por otra parte no encuentro las prisas puesto que ya los programas están... Están terminados. ...elaborados como se dice hay y por otro lado yo creo que hay gente y partidos que no nos debemos de dirigir a ellos y no es para exterminarlos. A ver, las propuestas igual no, pero pienso que los colectivos que tienen un desarrollo común más o menos ya saben que una o dos propuestas son prioritarias para esos colectivos igual que igual no que igual necesitan reunirse los colectivos puede ser yo pensaba que igual no que estamos hablando es una propuesta abierta general la ley de vivienda o la ley de derechos LGTB o no sé igual no pero es que funcionamos como asamblea con lo cual todo lo que se proponga se tiene que decidir y consensuar por asamblea no nos vale que cada una de todas las mujeres de una asamblea abierta que quieran participar luego hay que consensuar para ver que te mandamos con lo cual en cinco días no es asumible ¿sabes? o por lo menos desde este lado no sé que igual el resto se le hace más práctico no lo sé pero nosotros estamos hablando de las mujeres de Cantabria claro es que nosotros por ejemplo tenemos la asamblea los martes ya no llegamos claro nosotros hemos tenido la asamblea hace ocho la semana pasada claro o sea perdón cuando hemos querido hacer reuniones y tal sí que contábamos con que somos muy diversas los diferentes colectivos asambleas y entonces pues no pasa nada pero es un poco lo que decía Diego por ejemplo vosotros cuando habéis leído el comunicado ese sí que tenéis propuestas bastante concretas o sea que tenemos que ir a nuestro asamblea decidir sí sí o sea que lo entiendo sobre todo si tenéis que reuniros para decidir si os sumáis o no a esto pero bueno o sea nosotros también o sea si queréis pues que no aparezca en esto no pasa nada pero también esto tiene un poco de calas a futuro entonces hay propuestas hay propuestas concretas que se pueden recoger ahora y hacer la idea que teníamos nosotros que era un poco pues es que o sea las fechas son las que son básicamente para llegar a las asambleas o sea aunque no sean las generales las autonómicas de cara a decir que o sea los movimientos sociales presentan también sus propuestas no que sean siempre ellos los partidos siempre entonces no sé que no pasa nada si llegáis a estos plazos es asumible y podemos uniros para cuando los tengáis tampoco es una cosa estanca lo que pasa es que sí que queríamos llevar a cabo esto en estos tiempos ¿cuánto tiempo necesitaría? yo planteo una posible solución que es lo que vamos a hacer nosotros nosotros vamos a mandar esto lo veremos por el chat vamos a mandar propuestas y después tenemos asamblea el martes también entonces son dos días entonces el martes lo vamos a refrendar o no es decir si se decide que no se puede decidir que no sigamos en esta movida probablemente sí pero entonces se mandan los cambios después claro pero más dentro de cinco días es a partir del martes a eso me refiero que el plazo de cinco días es a nosotras nos supone que no vamos a recoger realmente todas las propuestas que podríamos entonces tenemos un poco más de plazo igual estamos pensando de coger todas las propuestas estamos hablando de cosas dos, tres propuestas el mínimo abarca muchísimas cosas por lo cual eso genera muchas propuestas no genera solamente dos entonces claro necesitamos un poco más de días ¿te parece bien si lo podemos mandar el martes aunque sea o el lunes si no es el domingo si uno no es porque como nos da el plazo de cinco días pues yo te pregunto ¿podemos asumir un poco más de días? sí claro lo que pasa es que igual o sea me preocupa lo de o sea por supuesto y creo que todos los movimientos que tenemos aquí tenemos un montón pero estamos pensando igual no igual preferís algo más o sea no estamos pensando en hacer un programa de 20 folios estamos pensando en hacer un programa de 20 propuestas o algo así para cambiar nuestra realidad entonces de cada ámbito pues digamos que entrarían unas cosas muy prioritarias si las prioriza el propio movimiento no las tiene que priorizar el conjunto de movimientos sociales decidiendo sobre algo que igual no dominamos tanto es mejor igual que las prioriza el propio movimiento o sea si la PA me manda 10 propuestas o nos manda perdón las va a votar la gente y van a salir dos por así decir igual es mejor que la PA decida que dos son las que de verdad pueden conectar con la gente no sé si sí 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 pero pasa también necesitaréis más días por ejemplo hasta el martes bueno hoy habría que mandar todo esto y luego ya es que claro cuando esto lo hemos enviado hace unas semanas ya mandábamos la idea de que trajerais propuestas pero bueno que se puede o sea que y hemos visto que hay colectivos que ya las han enviado por escrito en estos días hasta el martes ahí parece algo o sea que se puede ampliar ¿no? yo creo eso estaría sería nosotros tenemos una asamblea en Torre la Vega en Reynosa en Santander entonces intentamos no centralizar las cosas en Santander ¿sabes? entonces claro pues estaría escuchando las propuestas de todas ¿lo cambiamos? hasta el martes Serina eso sería ¿te parece bien? sí, sí, jolín si dos días vale ¿alguien más quiere decir algo? vale, luego otra cosa que vais a necesitar tiempo seguro es para votar esas propuestas estaba pensado cinco días si todo se retrasara pues bueno sería pero bueno cinco días se podría mantener también pero vais a necesitar más tiempo nosotros vamos a intentar tenerlo para el plazo que tú dices lo que te pregunto es en el caso de no tenerlo podemos acercártelo las propuestas el martes esa es la pregunta no, dice de votación la votación va a ser virtualmente ¿no? sí la votación entonces no hay problema porque o sea cada asociación podrá votar a nivel interno virtualmente también y luego llevar sin nivel vale, genial ¿tegú? ¿es que es una asociación un voto? ¿cómo es? sí, la idea que tenemos entendemos que no es no existe un método perfecto para decidir sobre esto tú votar la tuya votar la de otro tú puedes votar todas las que quieras joder, ¿cómo es eso? 20 votos pero partimos de la honestidad de los colectivos claro tú puedes votar 30 propuestas porque lo que se busca es después sumando todos los votos ver las que suscitan mayor consenso o sea, las que casi todo el mundo está de acuerdo en incluir unos cuatro unos una otros siete otros seis sí, sí sí, sí vale ¿os parece ese método? que es el que puede recoger las ideas de más consenso ¿Peter? bueno, yo solo creo bien pero aparte de eso que parece que ha mostrado a presentar diferentes cosas en parte pues llegan las elecciones y tal yo creo yo cuando se dé la rueda de lo que sea yo pondría en valor también el trabajo que hacen todos los colectivos durante todo el año no, ahora es que cada cuatro años llegan los partidos y ahora tenemos todos los momentos o sea, no hay una lucha que se hace todos los días y que es bueno que yo os voy a contar que acabas metiendo un montón de obras y que muchas veces acabas haciendo el trabajo que no están haciendo los políticos entonces yo no lo enfoco todo a esto es lo que vamos a proponer sino que oye somos una serie de colectivos que hacemos un trabajo si alguien se quiere unir al colectivo X que venga a la semana siguiente y tal que supongo que eso siempre viene bien que gente se suma pero no lo enfocaría todo en 2019 no, es un trabajo diario remarcarlo con tu vitín en una nota de prensa en una frase o algo así esto es una forma de impugnar o sea digamos que tiene unas cosas simbólicas igual nos parecen entrar en el juego porque es que hay un juego mediático en el que hay que hacerse un hueco pero sobre todo es una impugnación desde los movimientos sociales del concepto de democracia que se entiende como una especie de programas que te venden así para que elijas el producto y le estamos dando la vuelta estamos diciendo que democracia Demos es pueblo y Kratos es poder es gobierno es el poder del pueblo y que tenemos que ser los colectivos que efectivamente día a día estamos en el ámbito de la educación en el ámbito del derecho a la vivienda en el ámbito en los que digamos de verdad los que nos empoderemos por así decir y los que decidamos sobre las cuestiones el pueblo en definitiva o sea eso está sin duda Pedro y los que se han ganado o sea fracking metrotubus preparar un desahucio efectivamente vale más cosas nos hemos dejado algo bueno ya el hecho de que me caía aquí tanta gente y levantando estas cosas es muy interesante pues podemos pasar al siguiente punto que es recoger sí que os vamos a pedir pues ahora vamos a recogerlas digamos enunciadas las propuestas que ya tengáis algunos colectivos ya las han enviado pero nosotros queremos trasladar las propuestas lo más cercana posible a como las presentéis los colectivos entonces os vamos a pedir que aunque ahora la transmitáis en estos días os la volváis a enviar por escrito para nosotros trasladarla exactamente tal y como la plantea el colectivo vale que a veces puede haber un error de transcripción de lo que nosotros recojamos aquí a lo que después se plasma así el colectivo es el que mejor sabe vale hacemos otra vez otra ronda y recogemos las propuestas de los colectivos que las tengan pensadas que puede haber colectivos que estéis aquí que no tengáis pensada todavía y tenéis estos días hemos dicho pues por lo menos hasta el lunes martes para enviarlas ¿os parece? vale pues empezamos por la paz por ejemplo nosotros tenemos nos escuchamos por favor lo más importante que es el problema que tenemos ahora con Liberan y todos los desahucios que además nos hemos unido con estos desahucios es muy importante toda la cantidad ¿soy allí Daniel? ¿soy allí el fondo? sí vale vale es la cantidad de desahucios que van a haber ahora aparte de todos los 2019 y entonces ese es nuestro nuestro problema ahora es parar los desahucios y luego ya a nivel que nosotros de trabajo que es que la ley de vivienda sea tramitada en la decantaria sea tramitada en el parlamento que sea en septiembre la primera ley que se tramite como nos han prometido permitidas pero que se pueda tramitar en en la decantaria en septiembre en la próxima legislatura pero lo más importante son la llamada que nosotros hacemos a todos los colectivos ante el tremendo un matizuco cuanto más concretos seamos capaces de ser esto para las propuestas con las propuestas más supone más capacidad de incidir y de presionar en ese sentido porque si decimos cosas digamos etéreas en abstracto ahora mismo va a ser muy fácil que se acabe la guerra en el mundo ¿no? paz en el mundo asumirlo pero si exigimos medidas digamos cuanto más concretas seamos capaces de ser con las medidas más compromete asumir los compromisos y más después tenemos capacidad nosotras de hacer presión en queremos sí pero queremos esto concreto que como cuando se levantaba Zapate los papeles estos de la ley de vivienda es lo que queremos y el llamamiento vale Gaspar ¿qué pedidas podríamos tomar en el ámbito de la ganadería? nosotros podemos plantear dos concretas una bastante difícil otra muy concreta la primera sería que creemos que Cantabria necesita una estrategia de incorporación de activos en el sector agrario estamos en una situación en estos momentos que en 10 años se jubilan más del 60% quiere decir que tenemos 10 años de vida hay explotaciones bueno una palabra muy fea granjas que se cierran rentables que podían perfectamente entrar ahí a trabajar una familia pero se cierran porque no hay posibilidad ni margen de maniobra o sea margenes de maniobra hay ayudas hay cosas pero no está bien planteado el sistema entonces sencillamente eso una estrategia de incorporación de activos al sector agrario digo al sector agrario no hablo del medio rural ni toda esta historia que se ha construido de si la población todo esto sector agrario y la otra propuesta esa es muy concreta aunque sé que generará revuelo pero en el campo necesitamos una reducción importante no sé vamos si sé de qué nivel de la población de lobos que hay en Cana de Verdad ya empezamos bueno bueno después de entre todas y todas elegiremos las que sustenten más consenso hay que eliminarlos y eliminándolos oye acaba la polémica hago eliminar todo lo que es corriente venga va por culo la idea es que yo no he hablado de eliminar nada se ha hablado tú y no utilices palabras que no tal entonces yo digo sencillamente una reducción sí pero el lobo cero perdona ese es el caico el lobo cero el otro lobo no el otro lobo cero perdón una cosa aquí estamos gente diversa de colectivos muy diversos y necesitamos un clima de respeto para que pueda desarrollarse este tipo de encuentros que nos hable de eliminación bueno que a la cual que hable de lo que quiera y después entre todas entre todas decidiremos lo que suscite más consenso y lo que no suscite consenso obviamente no quedará incluido en este espacio común es así de sencillo y yo creo que hay que respetar eso el lobo cero vale yo propongo que se elimine al lobo cero pues después en tu turno desde tu colectivo propones lo que quieras pero por favor os pido que sea más respetuoso si claro es que no es el tono que a ver esto sería lo que iba a pasar o sea somos muy diferentes entonces vamos a intentar por lo menos llevar a un consenso y por lo menos no faltas de respeto ni burlas de más así que siguientes las habíamos celebrado ya en enero o diciembre las hemos hecho públicas veréis hace ya 20 años que venimos pidiendo que lo que se ha hecho en la costa que es ordenar el territorio para que no se hagan aburreciones ilegales con familias afectadas por de derribo 800 y pico sentencias gente que está muriendo que le tiran la casa estafan al clan vendido estafan a la sociedad por daño ambiental se hagan toda Cantabria vale es lo que se llama el plan de ordenación del territorio de Cantabria lo tienen en Asturias lo tienen en el País Vasco no lo tienen en Cantabria está hecho se acabó en el 17 y el PRC no lo aprobó vale eso daría seguridad jurídica evitaría que los alcaldes que se construyan donde les da la gana protegería el suelo rústico daría salida al sector económico a los de acuario forestal en lugar de dedicar a turismo de fuera para 15 días es una ley potente con eso ordenaría bastante la economía especulativa no productiva de coger dinero y vete agotar el recurso y los jóvenes se emigran fuera o de camareros y dar la lliga es una ley y que el PRC no ha quedado y la siguiente es de más calado pero implica una situación social bastante más amplia más sincera y más profunda es intentar lo que no hay establecer modelo económico diverso y sostenible de aquí a 50 años gobierno quien gobierne para que todos más o menos vayan a una dirección cosa que los vascos han hecho y los asturianos no también pero por lo menos no cometen los excesos un solo uruguay no se toca el XI si hay que escoger la más revista es la del PROT porque está hecho está hecho y entonces lo han parado la otra es mucho más amplia pero es que ahora mismo no hay modelo no hay modelo hay actividad especulativa en los amigos del poder los pesires comprar barato vender caro él me lo recalifica he hecho a los ganaderos y a continuación lo que era rústico hecho urbano me forro pero me forro para seguir forrándome en otra es decir que son los amigos de este y la gente precaria y a trabajar de cualquiera bueno yo desde Aleva tendría que hablar poco con ello pero lo que pedimos es la aprobación de la ley LGTBI también otros engañados por Revilla en esta legislatura a ti te ha pasado como nosotros sí mucho por meter y poco entonces pues no sé si os pongo un poco en contexto la ley estaba para aprobarse vamos en teoría había consenso de todos los partidos hasta que decidieron pues no ir sacando de la adelante la dejaron de un cajón durante han sido como dos años luego la han vuelto a sacar pero han presentado comparecencias a una ley creada por y desde o sea por y para el colectivo y al final no ha salido adelante no ha salido adelante por esas comparecencias que se han negado a quitar entonces también desde Aleva hemos mandado una carta no hemos mandado una carta pero sí que nos hemos manifestado a través de distintos medios que no nos vamos a juntar con ningún partido político que haya estado en el parlamento porque eso es algo que es la comandante de la elección de Aleva juntarnos con esos partidos para transmitirles nuestras propuestas nuestras propuestas desde 2015 no han cambiado queremos la ley LGTBI y eso es lo que vamos a seguir pidiendo entonces hablaré con con la gente de la asociación pero vamos con esa mínimo contar vale bueno yo voy a hacer son 6 reivindicaciones las solo las en número ¿de acuerdo? desde ACAS se solicita la recuperación efectiva de la asignación universal la implementación y adhesión al pacto social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH la inclusión de la educación afectivo y la educación sexual en el currículum escolar la potenciación de la prevención del VIH y la aprobación de la PrEP que es la terapia preexposición al VIH transferencia de la sanidad penitencial y a los sistemas autonómicos de salud y asegurar la igualdad de oportunidades de las personas con VIH en el acceso al empleo desde Mujoca también lo hablaremos en la próxima reunión y demás sí que uno de los temas que nos preocupa es que ahora a través del pacto de Estado el gobierno de Cantabria va a recibir para el tema de violencia de género casi 2 millones de euros y nuestra propuesta irá en esa línea de saber en qué se va a gastar ese dinero y proponer también algo por ahí Bueno, desde el STEC nuestra propuesta ya viene ya viene consensuada diríamos nuestra propuesta sería esta que es el Acuerdo por la Educación de Cantabria que aprobó el presupuesto en mayo del 2017 porque vamos ya para los dos años posteriormente se llevó al Parlamento de Cantabria y fue aprobado también por unanimidad de todos los grupos parlamentarios representados entonces bueno pues supuestamente si presentamos una cosa que todos ya han asumido se supone que tendría que llevarse a cabo pero en la práctica el tiempo que llevamos estoy hablando de dos años ya mayo del 2017 pues no ha sido así aquí está el documento son 120 medidas sería la versión larga la versión gorda y resumidas no resumidas sino las tres que nos parecen a nosotros fundamentales y que desde luego no se ha cumplido primera la financiación del sistema educativo en este acuerdo se establece que en ocho años deberíamos llegar al 5% del Producto Interbruto se dedicará a la enseñanza no universitaria del 5% actualmente estamos en el 3,4 llegar al 5% en ese plazo de tiempo en esos ocho años significaría aumentar 30 millones de euros cada año los presupuestos de este último año aumentaron en 11 el año pasado en 13 es decir estamos creciendo y eso ahora que estamos creciendo si nos vamos al 2013 2014 no solo no crecía sino que disminuía bueno estamos creciendo 11, 12, 13 millones al año necesitaríamos crecer 30 millones anuales para llegar a ese 5% es un objetivo modesto en ocho años esa sería la primera medida financiación segunda medida bajar las ratios en infantil y en primaria de alguna manera se ha conseguido volver aunque hay todavía aulas por encima de los 25 alumnos o alumnas pero bueno más o menos se ha conseguido pero en la ESO no sería bajar a 25 a 25 alumnos o alumnas por clase y disminuirlo en aquellos casos en los que hay necesidades educativas especiales inmigrantes etc y la tercera medida sería control de los colegios privados concertados simplemente tan básicos como que cumplen la ley como que escolaricen a todo tipo de alumnado de la misma manera y escolarizamos en la pública resumidas esas serían las tres reivindicaciones fundamentales una cosa desde la coordinadora perdón Sungín quienes planteáis un documento ya elaborado necesitamos que enviéis digamos el título pedimos la ley y no sé qué un párrafo que lo explique digamos para gente que no nos vamos a leer el documento entero y si nos enlazáis el documento para facilitarlo por si algún colectivo quiere consultarlo en detalle lo facilitamos también así que esas tres cosas el enunciado el párrafo explicativo y el enlace o nos ajustáis el documento para poder enlazarlo ¿de acuerdo? perdona igual mañana en Tocola Vega nuestro delegado de Cantabria va a presentar lo que yo voy a leer aquí desde la coordinadora de pensionistas exigimos eliminar las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 que rebajan las pensiones futuras al 50% y todas las leyes que convierten a las trabajadoras y trabajadores en trabajadores pobres blindar en la constitución de verdad el sistema público de pensiones su revalorización con el IPC real y su garantía de abono a través de los presupuestos generales del Estado equiparar la pensión mínima que sobre todo soportan las viudas al salario mínimo interprofesional hoy 900 euros y mañana y de acuerdo con la Carta Social Europea de 1.084 euros al gobierno y a los partidos de Encantabria también les exigimos el bono social de agua gas electricidad y telefonía para todos los hogares con pensiones inferiores al salario mínimo interprofesional de 900 euros preferencia real de las pensiones más bajas para el uso de los servicios de geriatría y luego la compensación de la pensión mínima hasta el salario mínimo interprofesional bueno son unas medidas que todavía son muy resumidas que hay más temas pero bueno esa es la que lo que hemos mandado a la prensa y a los partidos de la coordinadora ya os hemos enviado las tres propuestas lo que hemos enviado nos dijeron que dos entonces aquí no hemos enviado tres porque siempre nos pasamos un poco entonces bueno es muy concreto es simplemente el 0.7 tradicional que ya conocéis todas y priorizando que para el año que viene sea por lo menos el 2.5 porque estamos en el 1 entonces bueno lo que hablabais antes de los partidos y eso que bueno tenemos mucha experiencia nos reunimos con ellos siempre y hemos bajado cuando estuvo en el poder hemos bajado al 0.01 o sea fijaros como del 0.7 hemos bajado al 0.001 nada a nada a borrar una reivindicación 0.7 segunda compra ética pública con unas cláusulas en los contratos de compra de las administraciones que haya digamos un listado de mínimos para la compra pública ética y tercero estamos trabajando mucho sobre los ODS sobre la agenda 2030 apoyo efectivo real a la agenda 2030 las tres cosas hemos priorizado en principio si se pueden poner más haremos una lista también como los demás lo que os digo si elegís esas tres es más fácil si ponéis más las elegirás o las elegís vosotros o las elegimos entre todos vale bueno nosotros tenemos tres que tienen que ver con los tres aspectos fundamentales del tema de vivienda que están contenidos en parte en la ley pero digamos que yo bajo a más a lo concreto que es lo que plantea la ley de la PAH que tiene que ver con desautos tiene que ver con viviendas vacías y tiene que ver con el tema del alquiler social entonces nosotros planteamos en primer lugar la suspensión sin edíe de todos los desahucios en personas sin recursos mientras no exista la alternativa habitacional la definición legal y herramientas jurídicas para permitir expropiaciones de viviendas vacías a personas jurídicas es decir a bancos e incentivos para la falta de alquiler es decir seguros ayudas públicas y parques de alquiler y la tercera que es medidas legales y recursos para el fomento del alquiler social mediante la creación de un parque público tanto en el gobierno de Cantabria como en los habitantes porque hay unos problemas de falta de recursos y de falta de coordinación esos tres aspectos alquiler social desancios y viviendas vacías la verdad es que se puede hacer lo ideal sería a través de una norma estatal sobre todo la primera que sería una reforma de la ley de juzgamiento civil pero las dos las de definición la de viviendas vacías y la de alquiler social se pueden hacer a través de una normativa autonómica como la de como la de la ley y luego la segunda medida sería más de cinco de investigación sería la creación de un habla lingüístico y toponímico de Cantabria para decirlo a lo que puedes decir por ejemplo en las dos a grandes rasgos a las dos medidas pero bueno ya las concretaremos de manera más específica que no se el título individual aparte de lo que se ha comentado es que yo diría la defensa del territorio del Estado Cantabria contra cosas como lo de la mina que está intentando hacer sondeos ahora está haciendo sondeos y el día de montañeras lo va contando que es un partido de fútbol para ello se ha de cambiar no sé la ley del suelo que la cambió el gobierno Cantabria o sea que no nos vamos a romper con ellos y eso nos van a decir a todo que sí pero en realidad van a hacer todo contarse y luego hay un montón de cosas que irán surgiendo pues cosas tecnológicas prohibir el smartphone en los colegios o quitar las penas de apuestas para las siguientes financiaciones y un montón de cosas más que surgirán seguimos si hay al fondo aquí no no es no no es la empresa de movilidad de la bahía y de el mesaya tres compuestas una otra de la empresa de movilidad de la nacional de los compis dos inversiones prioritarias en los servicios y en la infraestructura de las cargas y en la red de transporte de la junta y tres la desvinsulación de las remodelaciones espacios ferroviarios de cualquier operación humanística al ramo Luis tú no te has apuntado aquí ¿verdad? en los contactos que hemos pasado antes no por favor para que nos vas a ir y si no nos vamos a ir a intentar yo quiero hacer una reflexión a ver me gustaría que desde aquí se saliese algo claro de quién va a cuidar de la población en los próximos 50 años de la población envejecida pues van a cuidar mujeres en precario mujeres en sus domicilios que aunque se jubilen en edad de jubilación seguirán cuidando creo que es un problema gravísimo no planificar los cuidados de las personas que nos vamos haciendo mayores que van a recaer sobre las espaldas femeninas una vez más solo reflexión sobre eso importantísimo porque la carga nos viene no hay ayudas sociales es precario el trabajo es esclavista es explotador en la residencia eso es gravísimo para mí con permiso del lobo bueno vamos a ver desde pasaje seguro intentaremos pasaros alguna cosa bien redactada pero bueno llamar la atención sobre nos ocupamos del tema de las migraciones entonces migraciones quiere decir fronteras y cuando hablamos de fronteras siempre pensamos la frontera sur esa que está ahí abajo de África Ceuta y todo eso pues bueno lo primero pues Santander es una ciudad de frontera es una ciudad de frontera con unas vallas que están creciendo el crecimiento de esas vallas en el puerto responde a un supuesto crecimiento de un problema y a una incapacidad por parte de los estados de tratar el problema humano de las migraciones que ha habido siempre y seguirá habiendo entendemos y no quiero no quiero no queremos sacar que pique más de lo debido pero esto es posible que le pueda picar a alguien o aquí o fuera de aquí entendemos que la cuestión de la reivindicación de las migraciones del papel de lo que está pasando a los cántabros y a las cántabras en este momento a corto plazo no nos va a beneficiar en nada vamos a seguir siendo vamos a seguir viviendo mejor o peor eso con eso queremos llamar la atención de que es que un problema que es gravísimo no se está no se está tratando con el debido cariño y respeto humano por lo que es porque aquí aparte de salvar y perdonar insisto no queremos azuzar muchas heridas pero queremos arrascar un poquito es muy importante la vivienda es muy importante el trabajo es muy importante la educación pero aquí lo primero que se trata es de salvar vidas humanas si una persona muere le da igual que tenga buena educación que tenga vivienda mejor o peor o que le vayan a desahuciar una vez que esté en el fondo del Mediterráneo le va a dar igual todo este tipo de cosas por lo tanto hay una prioridad grandísima en denunciar que los barcos de salvamento humanitario y cientos de personas voluntarias que están ocupándose de salvar vidas se les tenga prohibido salir a la mar y se les tenga prohibido hacer ese trabajo humanitario repito es salvar vidas bueno a la parte de ahí tenemos un tema con el comercio de armas con la fabricación de armas en este país se fabrican armas se fabrican municiones y se venden entonces en Santander hay un puerto donde se cargan armas de manera ilegal unas veces de manera alegal otras veces la manera de establecer los contratos de venta de esas armas a países como Arabia Saudita para luego que lo apliquen en unas guerras asquerosas como la de Yemen que se nombra muy poquito pero que está gozando muchísimo sufrimiento de todo eso pasamos de puntillas y no nos queda más remedio que volver a rayar un poco en la herida esa dicotomía que puestos de trabajo venta de armas entonces pues bueno estamos denunciando denunciamos esa carga denunciamos ese comercio encima en unas condiciones en las que se está haciendo ilegales o al menos alegales el parlamento de Cantabria hace unos meses tuvo una resolución por unanimidad manda huevos por unanimidad tratando este tema y rechazando a partir de ahí nada más bueno y así lo que aplazo cortito 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 muy inmediato faltan plazas de primera acogida para migrantes situación de familias o familias que se tienen que romper hay plaza de acogida para las mujeres pero no para los hombres los hombres tienen que dormir en la calle las mujeres a veces tienen acogida no hay un problema muy grande de plaza de primera acogida que esto es para solucionar ya y se puede y hay una situación con los menas con los menores no acompañados que hay unos unos planes de acogida insuficientes hay unos pisos que están gestionados por un subcontratados por unas organizaciones que a veces lo hacen mejor y otras veces lo hacen peor pero hay una saturación en los pisos y hay unas situaciones de problemas de violencia y de gestión y de falta de apoyo hacia personas que son básicamente menores de edad básicamente que tienen muchas muchos problemas urgentes si estas cosas no se arreglan es un poco como con los ahogados en el Mediterráneo una vez que te mueres ya la educación que sea de más calidad por una actividad gracias por escuchar y bueno insisto intentamos aportar y bueno desde el coleg no hemos pensado propuestas concretas que compartir ahora pero bueno básicamente supongo que pensemos propuestas que apoyen la educación pública y bueno el colectivo LGTB pues apoyará también la propuesta de que apliquen la LGTB en Cantabria y el colectivo feminista también apoyará supongo las propuestas de Mojoca y la asamblea feminista pero no termina concreto en principio esto es no nos queda ningún colectivo sin apuntarse en el listado es lo más importante que estemos en contacto siempre he hecho reunirnos aquí compartir estos espacios y ponernos en común conocernos ya es en sí constructivo interesante lo entendemos así todas las ideas que han surgido hoy las plantearemos mañana también en Torlavega que hay otros tantos colectivos apuntados en ese encuentro y estamos en contacto para iros enviando y recogiendo todo lo que hemos planteado hoy para ir matizando todo bueno os hemos puesto en el contacto este tenéis el correo y un teléfono para cualquier aclaración para cualquier cosa y en principio tampoco hace falta alargarse de más por el hecho de estar le falta alguien de apuntarse el no verdad si yo me voy a apuntar vamos a ver escucha por favor que ha sido si me llamo Agustín y desde la asociación de trabajadoras y trabajadores en paro y en precario somos una asociación de 15 y 18 personas estamos tenemos una sede movible pero más bien fijo en la parroquia San Pío X General Dávila y bueno pues sí que nos apuntamos y nos reuniremos y hablaremos de esas dos o tres proyectos que sí que tenemos a ver cuáles son los que damos prioridad y bueno pues sí que falta de apuntarme bueno pues nada más muchas gracias muchas gracias 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 gracias